Hola que tal amigos de PT Reproducciones, nuevamente nos encontramos aquí como cada jueves a esta hora de la noche para dar comienzo a este espacio de entrevistas y quiero agradecer a todas las personas que han tenido a bien pues aceptar esta invitación para compartir para digamos esto lo veo como una especie de no como una entrevista digamos de entrevistador entrevistado sino más bien como una conversación de amigos lo he dicho más de una vez y lo sostengo así como estar en un lugar X donde te citas con tal persona y se ponen a conversar un poco con la única diferencia de que hay muchas más personas según se vayan conectando que presencian tal conversación pero bueno no me gusta ser demasiado extenso con las digamos con la introducción ya lo venía anunciando antes hoy tengo una entrevistada o una invitada mejor dicho que tiene además de una gran trayectoria en televisión, cine, teatro pues mucha gente que la admira, que la sigue, ella es talentosa, es una gran actriz y vamos a conocer un poco más sobre ella así que no te muevas de la sintonía aquí en adelante de aquí en adelante seguramente se van a estar conectando más personas así es como funciona siempre las redes sociales no te muevas que ya comenzamos en breves segundos no te muevas no te muevas Y bueno, como lo venía anunciando, hoy nos acompaña la talentosa actriz Gloria Klein. Quiero darle a ella la bienvenida y que ustedes, claro, está más adelante, puedan también ser parte de esta conversación porque no los dejo de lado. Ustedes también pueden participar de la entrevista cuando se los haga saber. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Paul. Gracias por esta entrevista. Y nada, le mando un fuerte abrazo y muchos cariños a todos tus seguidores, ¿no? Ay, qué bueno. Muchas gracias. No solo son míos porque en realidad te siguen también a ti. En cada entrevista siempre menciono que si yo saliera solo en los videos no me vería absolutamente nadie. Me siento... No, no por eso. Te vería tu mamá, tu papá, tu familia. Ah, bueno, yo también. Y yo también. Y todos los demás. Sí, es verdad. Pero, claro, la sintonía mayor viene ya por los invitados que han pasado por aquí. Y ahora, pues, eres tú quien está engalanando esta noche, digamos, este canal, ¿no? Este espacio. Gloria, ¿cómo te ha tratado? Es una pregunta que mucha gente se lo pregunta, valga la redundancia. ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo has pasado todo este tiempo que ha causado una conmoción mundial? Ya no sé si decir pandemia porque hay un problema con ese término en las redes sociales, así que, bueno, ya lo dije. Pero, ¿cómo te ha tratado? ¿Cómo has sobrellevado toda esta situación? Bueno, fue muy repentino, ¿no? Fue realmente algo que nadie se lo esperaba. Yo, de verdad, fue un cambio total. Para bien, en cierto aspecto, claro, agobiante y estresante en el aspecto que todos conocemos, ¿no? El poder enfermarnos y morir a causa de eso, ¿no? Pero siempre rescatando lo positivo, para mí ha sido una etapa en la que he podido acercarme más con mi familia, estar junto con ellos, he estado acompañada, muy protegida, me he sentido bien en familia, con mis hijos, con mi padre. Y, bueno, ha sido una etapa que la he sabido llevar porque me he sentido bastante acompañada y cuidada, ¿no? ¡Ah, caramba! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos ya que ya están creciendo ya en cuatro días. Mi hijo cumple 18 años. Y ya te imaginas, ya me está diciendo todo lo que va a hacer, sin mi permiso, ¿no? Ya es bastante. Te dejo creer, te dejo creer nomás. Él es mi hijita que tiene 13 años. Ah, ya, macho. Pero igual ya, no en edad adolescente. Una edad complicada. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Porque a los 13 años uno está con toda la efervescencia de las hormonas y la curiosidad y todo lo que viene ahora. ¿Cómo lidias con esa situación? Bueno, mi hijita es más madura que yo. Así que todo está bien. Y mi hijo es muy responsable, muy centrado, muy noble, compañero. Los dos son muy compañeros, ¿no? Entonces, de verdad que está todo en paz, está todo tranquilo. No hay problemas de familia, ¿no? Con mis hijos, ¿no? O sea, yo me siento tranquila, sí. ¿Ellos también están inclinados por el arte o tienen carrera o, bueno, inquietudes totalmente diferentes? Bueno, ya han hecho algunas cositas. Mi hijo desde muy chiquitito estuvo en el teatro conmigo. Yo produje una obra teatral que se llamaba Pinochet y sus aventuras en el circo, que la tuve, mira, 10 años. Lo hicimos en temporada teatral en diferentes teatros de Lima. Luego fuimos a provincia, después la vendía como show navideño para las empresas. Era Pinochet y un deseo de Navidad. Y bueno, y así estuve con un Eneco encantador, con gente maravillosa. Éramos actores y también habían chicos que hacían todo lo que era arte circense, ¿no? Hacían mucho circo. Y fue un equipo maravilloso, muy lindo. Estuvimos muchísimos años haciendo esa obra de teatro en diferentes lugares, en diferentes espacios, como te comento. Y mi hijo estuvo ahí desde muy pequeñito. A los cuatro años ya hacía un papel de Pepe Grillo y me acompañaba en toda esta aventura, ¿no? Entonces él ha crecido un poco viendo el tema teatral. Yo en paralelo, desde hace 25 años, estoy dedicada a la producción de eventos corporativos. Y bueno, y también me ha acompañado desde muy chivolo, pues desde muy chiquito, ¿no? Me ha visto, me ha acompañado a algunos eventos. La parte artística la tiene. Ha hecho, ha participado en, por ejemplo, en De Vuelta al Barrio. Participó en algunos capítulos. Y ha hecho un comercial en televisión. Dos, tres comerciales ya en televisión, cortometrajes. Y mi hijita también. Mi hijita hizo un comercial muy lindo junto a Adolfo Echimán para una empresa de cable, ¿no? Para Direct TV. Y bueno, también tuvo un capítulo en Ojitos Hechiceros. Ha hecho cortometrajes. También participó en esta obra de teatro que te comento. Y bueno, y quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi elenco, pues, con el que estuvimos tantos años haciendo Pinochet y sus aventuras en el circo. Nos ha traído lindos recuerdos. Para Patricio Villavicencio. Para Mauricio Armas. Para Boris Aguirre. Para Juanjo Chafloque. Para Dennis Huertas. Ay, no sé si me olvido de alguien. Ah, sí. Para Raúl Alexis Justillo. Y para Erson Quesada, ¿no? Chicos talentosísimos en todo lo que es arte circense. Y para mi maravilloso titiritero Marcel Fuentes, que es un éxito en los títeres, ¿no? ¿Tú estás actualmente trabajando con ellos todavía? O sea, entiendo que la situación es distinta, pero todavía se mantienen en actividad. ¿Ya no? Ya no. No, mira, es que chicos muy talentosos. No, pero te cuento que varios de ellos están fuera del país. Algunos están en Francia haciendo circo. Uno de ellos está en Cancún. También haciendo todo lo que es arte circense. Ha estado en el circo de China también actuando ahí. Para chicos muy, muy talentosos y a cada uno, pues, como su rumbo, ¿no? Y no, ahorita no. Ahorita estoy un poco en para, porque tú sabes, con este tema de la situación socioeconómica en el país a raíz del COVID. Bueno, lo que yo hago, que es básicamente lo fuerte que yo hago, que son los eventos corporativos, que justamente van dedicados a los trabajadores de las empresas, que las empresas quieren un poco agruparlos, integrarlos, unidos. Ya no es posible que lo haga, pues, porque hay que tener distancia. Entonces, ahorita no estoy haciendo nada de eventos y tampoco estoy actuando, ¿no? Entonces estoy un poco en para haciendo otras actividades. Hola, Paul. Ya que estoy, ya que estoy. Ay, ya, te perdí, te perdí. Nada más a hacer aquí en el sistema. Me quedé hablando sola. Ya quisiera yo tener un operador que haga esto mientras yo me dedico a entrevistar nada más, pero lo tengo que hacer solo de momento, así que me vas a disculpar alguna demora, pero procuro que no ocurra. No hay problema, no hay problema. No, está bien, yo me quedo hablando sola. No hay ningún problema. Pero me alegra que hayas estado, de todas maneras, durante un buen tiempo y que continúes con esa, digamos, con ese bicho artístico. Has estado siempre... No te escucho, no te escucho. A ver, a ver ahí, ¿me escuchas bien? Hola, hola, ¿me oyes? Eso, lamentablemente, suele pasar con el asunto de las redes sociales o de los streaming que se hacen. Hay cortes por internet. ¿Me llegas a escuchar bien ahí? ¿No me oyes? A ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Un poco entrecortado, pero sí. Sí, es un problema esto de los streaming cuando se congelan las... Cuando hay demasiada saturación de redes. Entonces, ahí empieza este problema. ¿Me escuchas bien todavía? Sí, no. Pero como sé, estamos comunicados, ¿no? Lo importante es estar comunicados, aunque sea un poquito con inconvenientes. Aunque sea con las trabas. Poco a poco se soluciona. Tengo fe que se solucione poco a poco. A ver... Con fe todo se puede. Y ya hablando de esto, se me acuerdo lo que te iba a preguntar. Ah, sí. Pero me dijiste que estabas en el asunto de... Estabas en el tema de los eventos corporativos. Eso imagino que ha sufrido algún cambio. O también está ahorita en Standby. Bueno, yo realmente soy un poco más clásica, ¿no? El tema de los eventos es básicamente para integrar al personal, compartir, ¿no? El face to face, ¿no? Y claro, siempre hay que adaptarse a una nueva modalidad. Pero de momento yo no lo he hecho porque calculo que ya esto se va a regularizar, ¿no? En un tiempo más. Y que el otro año ya todo va a volver a la normalidad. Y no va a haber ningún mayor inconveniente en que yo pueda continuar con mis actividades, ¿no? Todos esperamos eso, Gloria. Todos esperamos que así sea. Que de verdad la situación se normalice y arranquemos otra vez. Porque también estaba yo en tema de eventos y, bueno, se suspendió. Uno que otro virtual por ahí, pero... Y de alguna forma estas entrevistas las estoy haciendo para que las personas que siguen la página, pues, no se queden ahí en Standby. Ya no había movimiento. Así que dije, bueno, vamos a darles algo de valor. Y qué mejor que ya personas conocidas con trayectoria artística y que compartan sus experiencias por aquí. Me pareció una buena idea. Y ya ha resultado bastante bien. La gente está conectando, comenta, incluso me sugieren, me quieren entrevistar y todo aquello. Entonces veo que hay respuesta. Así que vamos a continuar adelante con esto, Dios mediante. Ahora sí me escuchas bien, ¿verdad? Lo tengo todavía aquí enquistada esa idea. Sí, me escucho bien. Te escucho bien. Ah, perfecto. Te escucho bien. Eso está muy bien. Pero ¿nos están escuchando los oyentes? ¿Nos están escuchando los oyentes? Por aquí tengo un escrito que me dice... ¿Nos están escuchando los oyentes? Hay una manera de averiguarlo. Mira tú. Aquí tengo una forma. Evelyn Hurtado, hice linda entrevista. Ay, qué linda. Un beso, Evelyn. Ay, Lizette. ¿Qué dice Lizette? Qué linda, como siempre, Gloria Klein. A ver por acá. Ay, qué linda Lizette. A ver por acá. Sí, se escucha perfecto. Ok. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces... Es una de esas entrevistas que nos dan la libertad de poder consultar directamente. Entonces, no, no, no. Sí, la respuesta que yo... Bueno, un saludo para Melisa Torres, para Evelyn Hurtado y para Lizette. Para Lizette. Dime, y... Lizette Milad. Lizette Milad. Al toque, sí. Son lo máximo el público. Muchas gracias. O sea, eventualmente voy a seguir leyendo las preguntas o comentarios que hagan con eso, no hay ningún problema. A ver... Ajá, Lizette Milad. Dime si me equivoco, porque te he tenido que toquear bastante para poder hacer esta entrevista y saber más de ti. Dime si me equivoco, tu primera... ¿Tu primera telenovela con la que te haces conocida? ¿Ah, sí? Es Natacha. ¡Qué miedo! Uy. ¿Tu primera telenovela fue Natacha? Sí, sí, sí. Ese fue mi debut. Esa fue mi primera novela. Ese fue mi debut. ¿Ese fue? Sí, pero yo ya tenía tres años estudiando teatro. Y justo cuando estaba en el tercer año, mi profesora, Eugenia Ende, mamá de Danaysa Cobertis, que también era actriz en Natacha, Eugenia me llevó a Natacha para que hiciera el papel de la secretaria del niño Raúl, ¿no? La secretaria de Paul. Pero me llevó a mí y a otra compañera más, ¿no? Porque le pidieron una alumna, entonces nos llevaban a nosotras dos. Pero mi compañera, pues, era más alta, ¿no? Sí. Y así, toda guapachosa. Y le dijeron a ella de secretaria. Pues estaba bien chibolita también, estaba bien chiquilla y era bien flaquita. Entonces ella daba todo el look, pues, de secretaria, ¿no? Y la actriz que había ganado el casting para el personaje de Herminia, que había sido citada a las ocho de la mañana, no llegaba. Entonces eran como las nueve de la mañana y no llegaba. Y esa era una coproducción peruano-venezolana. Y el director, Gracio D'Angelo, que en paz descanse, él era muy estricto. Entonces él tenía como que, a ver, él entraba, empezaba el día marcando todas las escenas. Marcaba las escenas, hacía sus apuntes y luego empezaba a grabar hasta antes del almuerzo. Paraba, almorzaba y después hacía lo mismo. Marcaba todas las escenas y grababa hasta el final de la tarde, ¿no? Entonces cuando llegó el director, ¿no? Entonces era el director, pues, ¿no? Tenían que estar todos, todos tenían que estar bien para que llegara el director y marcara, ¿no? Y la actriz no llegaba. No llegaba, no llegaba, no llegaba. Y me dijeron, ¿no? Una de las señoras de producción, recuerdo Meche de la Cadena, la mamá, y me dijo, pruébate este vestuario. Y yo me probé, pues, el vestuario de Herminia, de la empleada. Y me quedaba, me quedaba perfecto. Y me dijo, anda a ensayar. Y me pusieron ahí a ensayar. Y grabaron conmigo. Y me quedé, me quedé hasta el final de la novela. Así fue. También estuvo ahí Leonardo Torres, que habíamos compartido en el club de teatro, porque él también había estudiado en el club de teatro. Y yo lo conocía de ahí. Y teníamos amigos en común. Y mi compañera, con la que yo fui de esa vez, ¿no? Milagros Toledo, que se quedó con el papel de la secretaria. Ella era muy amiga de Leonardo. Y entonces estábamos los tres sentados, pues, en una mesa esperando el momento para grabar. Y cuando yo ya iba a grabar, llega la actriz que había ganado el casting entre un montón para hacer Herminia. Y me dicen a mí, cámbiate. Entonces, ya, pues, cámbiate y llena una ficha y te llamaremos. Entonces yo voy y le cuento a Leonardo. Y Leonardo me dice, no te cambies. ¿No me cambio? Y le dije, me viene bien chiquilla. Pues, tenía 17 años, creo. Entonces, le digo, no me cambio. No, no te cambies. Pero es que si ya han ensayado contigo y tú estás sacada de temprano y te han pedido para el papel, ¿por qué te vas a cambiar? Y no me cambio, pues. Y grabé. Y ya. Y me quedé hasta el final de la novela. Así fue. Caramba. O sea, que fue una suerte la tardanza de la actriz. Pero no es casual. No es casual, te digo, ¿ah? Yo me acuerdo que estaba, yo era muy chiquilla, ¿no? Tenía 17 años y ya estaba por acabar el último año de los tres años de teatro, en el club de teatro. Y yo me acuerdo que estaba en casa y estaba mirando la televisión un día antes, antes de siquiera pensar en que iba a ir al casting este, a la novela. Este, y yo miraba, ¿no? Como, o sea, esa mirada de que te llenas de ilusión, ¿no? Yo miraba los avances en la novela. Yo me acuerdo que yo dije así, ay, cómo me gustaría estar ahí. Así como en un deseo que pides, ¿no? Y ahí nomás fue, mira, pasaron dos semanas y sucedió esto y terminé estando en la novela, ¿no? Fue como cuando, así, en esas películas que pides un deseo y se te cumple, igualito. Sí, fue, y yo pienso que no, no, no es casual. No era para mí, en realidad. Era para mí ese papel y ya. Y de ahí vino Casado con mi hermano. Leonardo estaba en la Universidad de Lima, recuerdo, y tenía un grupo de amigos muy talentosos con los que hacían un programa que se llamaba Babel. Un programa de radio, que lo daban en Radio Miraflores. Un programa muy divertido, además. Entonces, este, eran un pool de escritores. Eran sus compañeros de la universidad. Y eran, este, escritores muy talentosos. Y con ellos hicieron el proyecto de Casado con mi hermano y se lo presentaron a, que era un sitcom. En esa época ya conocíamos el tema de los sitcoms a través de otras series que veíamos, como, por ejemplo, ¿Quién manda a quién, no? O Matrimonio con hijos, que era esa serie, ese estilo de comedia, ¿no? Entonces, hicieron esta propuesta, este formato, esta serie, la presentaron, la probaron y se quedaron. Y uno es de, bueno, los chicos de los que te menciono, que eran estudiantes de la de Lima, con quienes Leonardo Torres tenía este programa de radio, Gillo Aranda, Pablo Guerra, que es, bueno, Cabrera, que ya falleció. Y, bueno, ellos son ahorita, pues, los que han manejado todas las series de Canal 4, ¿no? Hola, ¿estás ahí? ¿Me escuchaste todo? Sí, sí, claro, estoy atento. Sí, sí, claro. Además, me llamo el perrito que tienes, porque acá tengo uno que hace bulla. Ya lo callaron y empezó. Ah, no, pero. Sí, 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 está bien. Ella es perrita, es perrita, se para en dos patas y me llega acá. Pero es súper linda. Bueno, acá hay dos. Hace unos días, yo quiero su cumpleaños. Ahí en mi Facebook le hemos cantado su Happy Verde. En mi Instagram, síganme en Instagram, Gloria Klein Oficial. Ahí está el Happy Verde a mi perrita. Yo sabía que es Happy Verde, pero pensé que era para tu hijita. Yo vi la canción de Happy Verde, pero pensé que era para tu hijita. No, era para mi perrita, que cumplía dos años. Ah, caramba. Bueno, esta perrita tiene dos también. No, 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 para mí. Para mi perrita. Para tu perrita. Hay que verlo completo, ¿ah? Hay que verlo completo. Lo voy a ver completo. Bueno, justamente estás hablando de casado con mi hermano. Y esa era justo la pregunta que venía después. Y la que estaba en ese comienzo que quito de ella. Sí. Lo que pasa es que... Ah, sí, yo te estaba contando. Dime, dime. Lo que pasa es que cada vez que yo escucho el nombre de Gloria Klein, inmediatamente lo relaciono con casado con mi hermano. O sea, es la serie que a mí se me quedó aquí. Yo veía todos los capítulos, no me perdía uno. Entonces, se me queda hasta la canción del intro o de la intro, ¿no? O sea, casado con mi hermano, casado con mi hermano. O sea, se queda eso, ¿no? Y ya antes de entrevistarte recapitulé un poco, vi unos pedacitos que ahora por las redes se encuentra todo, ¿no? Y recordé... Pero hay muy poquito, hay muy poquito de la serie por las redes. Me da mucha pena, porque... Pero, ¿quién tiene interés? No, atrás tiene que ser completo, ¿no? Pero casado con mi hermano, creo que hay tres, cuatro capítulos, nada más. No hay mucho. Pero, ¿quién tiene los derechos? El canal. ¿Alguien lo podría subir? Creo que lo tiene el señor Humberto Polar, me parece. Humberto Polar. Me parece que sí. Sí. Habría que haber llamado al señor Humberto Polar para que lo suba a las redes sociales, porque es una serie que vale la pena repetirla, verla otra vez. Claro. No, le debería de dar de nuevo en Canal 5, porque están repitiendo tantas cosas. Por ejemplo, también trabajé en Taxista Rarra, una serie que la protagonizó Adolfo Schwimmann, con Aurora Aranda, donde trabajó Laurita Reyes. Y yo también trabajaba ahí y la están repitiendo. Están repitiendo Natacha, pueden repetir Casado con mi hermano, ¿no? Ya que repitan tanto cada rato. Vamos a hacer... Pueden repetir Casado con mi hermano. Pero, ¿sabes qué pasa? Creo que se quemaron algunos capítulos, me parece. No sé si recuerdas que hubo un incendio en Canal 5 hace muchos años atrás. Ah. Me parece que ahí se quemaron algunos capítulos de Canal 5. Ah, caramba, qué pena, qué pena. Qué pena, digo, porque era muy buen producto. A mí me gustó mucho Casado con mi hermano. Sí. Caray, qué lástima. Sí, sí, sí. Pero, pero, ¿y tú mantienes comunicación con ellos todavía? Con los actores de acá. Con Leonardo, sí. Con Leonardo, con Paul sí hemos conversado en algún momento hace poco. Bueno, un año atrás, creo. Este, y con Leonardo sí, conversamos a veces. Este, con Marisa no, no sé nada de ella desde hace mucho tiempo. Le buscaba en Facebook también y parece que el Facebook que tiene su nombre parece que no fuera de ella. No lo sé. Pero no, no, con Marisa no. Pero con ella sí, con Leonardo sí, sí hemos mantenido contacto con mucho tiempo. Es más, en alguna oportunidad, porque tú sabes que él se fue a estudiar a Nueva York, en alguna oportunidad cuando él vino, trabajamos juntos, yo produje dos obras de teatro que él dirigió, ¿no? Entonces, sí, sí ha habido, pero te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, ¿no? Claro, claro. Ahora, tú estuviste retirada un buen tiempo de las cámaras, de las luces, de la televisión, porque por muchos años no... Sí, bueno, sí, bueno, ¿no? Pero eso a qué se... Bueno, la vida personal, ¿no? Los hijos. Es que sí, pues los hijos. Ya, bueno. No lo sé, creo que fue circunstancial, no lo sé. Simplemente pierdes contacto y pierdes contacto, ¿no? O sea, cuesta un poco volver a retomarlo, ¿no? Claro, es complicado. Pero, ¿cómo así vuelves al, digamos, vuelves al ruedo, vuelves a la jugada? ¿Cómo así? Porque fue un tiempo de pausa, pero después retomaste y rápido, de inmediato, me parece. Porque después de la pausa, ¿qué hiciste? Creo que entraste en Utopía. Bueno, después de la pausa, ¿qué vino? No, por fin, ya, hombre, espérate. A ver. Yo he hecho Natacha, he hecho Casado con mi hermano, he hecho el remake de Nino, porque hubo una versión de Nino en el 95. Después hice Leonela, muriendo de amor. Después, bueno, hice mucho teatro desde el teatro. No recuerdo más cosas. Bueno, confesiones, Utopía en la película. Bueno, sí he tenido espacios. También he hecho bastante teatro, ¿no? Menos televisión, más teatro también. Me he ido de gira por todo el Perú, pues, con Baño y Mujeres, que tenía un personaje precioso ahí, con la obra de teatro, que produjo primero Horacio Paredes, que en Paz Descanse, y luego produjo Alex Otiniano, que en Paz Descanse también. Y he trabajado con Lola Vilar, he trabajado con Riguitoso. No, sí, he hecho bastantes cosas, ¿no? Solo que, un poco también, yo pienso que me dediqué más a la producción de eventos, que me daba la libertad de manejar mis tiempos. Lo que no cuando estás en una novela, que tienes que, que entras una hora y no sabes a qué hora terminas de grabar, ¿no? Y, bueno, y cuando, bueno, al ser productora de eventos, yo soy mi propia jefe, ¿no? Entonces, yo decido qué evento aceptar, qué evento no aceptar, ¿no? Entonces, manejo mis tiempos, manejo al personal. Y eso es más fácil cuando tienes, pues, este, tienes que dedicarle tiempo a tus hijos, ¿no? Porque, pues, yo me organizaba, yo trabajaba desde casa. Lo que ahora todo el mundo hace, ¿no? Que todas por internet, por correo y por teléfono, yo lo he hecho siempre. Desde mi casa yo he trabajado con mi teléfono, mi internet, hacían mis eventos. Y sí, súper responsables. Y tenía que amanecerme, me amanecía. Este, y mis clientes siempre se quedaban contentos, felizmente. No han habido reclamos. Entonces, este, bueno, yo creo que prioricé eso también, ¿no? Y fue quedando un poco de lado la actuación. El año pasado, por ejemplo, estuve en una obra de teatro que era sobre la vida del autor del Principito. La obra se llamaba Seintex. Y fue una linda experiencia, un lindo elenco. Y la pasé muy bonito. Y hace dos años también hice teatro en Chimbote con Jean-Pierre Nadal, un productor de Chimbote. Y su utopía. O sea, sí, he hecho cositas, ¿no? He tratado de hacer todos los años obras de teatro. Después también tenía una obra de teatro con Raúl Berrión que se llamaba El Bello y la Bestia. Él era el bello y era la bestia. Era una comedia. Sí, de Wilmer. De mi amigo Wilmer. Y la pasamos muy bonito también y nos fuimos a diferentes partes del país con esa obra, ¿no? O sea, he tratado de siempre hacer teatro porque cuando te gusta algo, pues buscas la manera, ¿no? Estar ahí en contacto con el público y recibir tu aplauso, que es lo más bonito. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y tienes toda la razón. Pero dime, Gloria, ¿a quién nos vas a contar tu secreto? Porque tú me hablas de Natasha, casado con mi hermano, y uno lo siente lejano. Lo siente, ya se pasó mucho tiempo. Pero yo te veo exactamente igual. O sea, te veo aquí conversando y como que no hubiera pasado los años por ti. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo haces? Sí, se te ve radiante. ¿Cuál es tu secreto? No, eso es herencia Figari. Yo soy Gloria Klein Figari. Esa es la herencia materna. Esa es la herencia que me ha dejado mi madre. Adiós, gracias. La tengo viva todavía. No, es que... Mira, por ejemplo, yo tengo 48 años. Es mi edad real, no me la bajo. Por si acaso. Qué pena a quien le caiga. Pero no es mi edad real. No me la bajo para nada. Y no tengo canas. O si tengo por ahí, estará. Pues no sé, no me pinto el pelo hace años. Y bueno, tengo buena piel. Esa es mi mamá. Pues mi mamá, yo la he visto a ella... Creo que la primera cana en que se la vi fue pasado los 65 años, ¿no? Y siempre tomo muy buena piel. Entonces, para mí es genética, ¿no? Además, me cuido, ¿no? Trato de alimentarme bien. Aunque me pones un dulce adelante y me vuelvo loca. Pero sí trato de comer sano, cuidarme, hago ejercicios, ¿no? Y bueno, tengo una vida tranquila, ¿no? No tengo vicios. No los he tenido, nunca he tenido vicios. No me gusta fumar, no me gusta la gente que... No me gusta estar rodeada de personas que fuman porque me molesta el humo. ¿Será eso? No sé. Y como mucha fruta. Me gusta mucho la fruta. Ah, la fruta. La fruta, claro. Y el chocolate también. Pero con buen porcentaje de cacao. Ya. Pero imagino que también la actitud tendrá algo que ver, ¿no? O sea, estar siempre con buen ánimo. No te escucho. Imagino. ¿No me escuchas por el volumen bajo o porque se entrecorta? Aló. Me escucho. Porque se entrecorta. A ver. Se está entrecortando. Te escucho. Se está. Ay, ahora sí, ahora sí. Ya. Se entrecorta. No sé si es aquí o es... ¿Estás conectada con Wi-Fi? ¿Estás conectada con Wi-Fi? Ah, sí, claro. Eso es importante. No, es que... No, como que se congela un poco. Se congela un poco la imagen. Ya. Puede ser eso. Puede ser eso. No, yo estoy con mis megas. A ver, espera. Un ratito. No, es. Estoy con mis megas. Ya. Bueno, por alguna parte viene el problema. No, estoy con mis megas. Estás con tus megas. Perfecto. Entonces, te voy a arreglarse. Tengo fe. Estoy con mis megas, sí. No le voy a hacer publicidad a la empresa que me brinde el internet, pero definitivamente la voy a cambiar. Bueno, estábamos hablando acerca de que te mantienes joven. Me parece muy bien. Estás activa, además, en el campo artístico. Eso me agrada. O sea, pero antes de continuar, no le quiero fallar a la gente que ya se está animando a escribir, porque luego se me pasa la entrevista y no le permito participar a nadie. A ver, por acá siguen. Vamos a ver. Me había quedado por acá. A ver. Si no me escuchas esto, sí lo vas a poder leer muy bien. Bueno. Sí. Maite, si lo escuchamos. Mejor no, Ra, que no voy a hacer que te lo corten a abrir. No quedamos sin nada. A ver aquí qué dice. Victoria Berros, piscí, linda actriz. Yo vi todas sus novelas. Ah, caramba. Acá tenemos una seguidora fiel tuya. A ver por aquí. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, Evelyn. Flor Velásquez, excelente entrevista. Muchas gracias, Flor. En realidad, los que lo hacen excelente son los invitados que nos acompañan. A ver aquí. Sí te escucho, sí te escucho. Ahora sí me escucha. También trabajó en la esposa de mi hermano. Casado con mi hermano, esa es, ¿no? Casado con mi hermano. Ajá. Un poco tarde, pero aquí estamos. Saludos, Poli, a tu invitada. Muchas gracias. Ay, qué linda. Ay, un besito para la historia. Un besito para la historia. Luis Enrique, un abrazo y felicitaciones a Gloria por su exitosa carrera. Buena la entrevista. A ver aquí, Flor. Hola, Flor. Esperemos que las cosas se normalicen para volver a contactarlos, a contratarlos. Claro, claro. He estado con mi hermana. Terminé muy contenta con sus servicios. Recomendable, 100%. ¡Ah, caramba! Acá hay una cliente satisfecha tuya, Flor Velas. Gracias. A ver, por acá. A ver, por acá. A ver, por acá. Acá nos dejan espacios en blanco. Supongo que es para que sepamos que están ahí. A ver. Un saludo para ti. Sí se escucha bien. Ahí está. Pol, te escuchamos bien. A Gloria entrecortado. Gloria, tienes que cambiar entonces tu operadora. Flor, ah, Flor. Gracias. A ver, gran talento. Sí, te escuchamos bien. Saludos y felicitaciones. Qué rico, saludos. Saludos, gente. Esperamos verla pronto en TV. A mí me recordaba. Yo estoy con mis megas, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? En serio, no seas malo. Bueno. Sí, lo que pasa es que te hago una pregunta, pero tú la estás oyendo como unos 20 segundos después, más o menos. Suelo casado. Saludos, saludos, Lucero. ¿Ya ves? Tengo que esperar que Gloria me lea. A ver. Espero que se arregle. Si no, me voy a tener que poner a cantar aquí algo para el tiempo en lo que Gloria me escucha. A ver. Gloria, ¿estás ahí? Gloria. Estas cosas suelen pasar, lamentablemente, son situaciones que no se pueden prever y es que el sistema de internet aquí en Perú, no me lo van a negar, es bastante malo. Son pocas las empresas que te brindan un internet estable, ¿no? No voy a hacerles publicidad, pero espero que llegue por aquí donde yo vivo para poder conectarme o contratar esos servicios. Porque el que tengo y el que usa Gloria, que no sé cuál es, y no se lo voy a preguntar, tiene un problema. Ya se fue Gloria, ya se fue. Bueno, había un problema, pero se puede volver a conectar, así que esperemos que lo haga. Es más, les voy a dejar aquí un mensaje diciéndole que puede usar el mismo link. Bueno, son cosas que pasan y no voy a cortar la entrevista todavía porque voy a esperar que Gloria retorne. Parece que ha tenido un problema con su servidor o con la empresa de internet que contrata. Bueno, hemos estado pasando por una coyuntura bastante complicada entre la pandemia y en todo lo que ha ocurrido. No voy a incurrir en temas políticos, pero han sido bastante difíciles. Así que de verdad quiero agradecer a ti que te estás conectando en este momento porque conectarse ahora, de repente, para quienes quieren estar enterados de las noticias, de lo que pasa, es un poco, vamos a dejar lo que hacemos y vamos a escuchar una entrevista. De verdad, muchas gracias por tu conexión. Aquí estamos de vuelta con Gloria. Esperemos que ahora sí tengamos una mejor comunicación. ¿Qué tal? ¿Me cortó? Me salió un comunicado ahí que decía, inténtelo de nuevo. Inténtelo de nuevo. Sí, pero ahora sí me estás escuchando mejor. Sí, 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 sí. Ya está. Bueno, no nos digas cuál es la empresa que tienes contratada, pero empieza a cambiar. Sí, porque yo te hacía una pregunta y me la escuchabas como 20 segundos después y ya no sabía cómo hacerle preguntarte. Pero bueno, gracias por la entrevista, pero bueno, gracias por la entrevista, no me estoy despidiendo todavía, pero de verdad muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No es la palabra utilizar para no ser demasiado fuerte, pero ha sido todo un desbarajuste en la vida de las personas y que a todos nos ha afectado de alguna u otra manera. Pero tenemos esperanzas de que las cosas mejoren, claro que sí. Sí, ¿qué proyectos tienes actualmente? Dime, dime. Somos fuertes, somos fuertes los peruanos, sobrevivimos a todo, ¿no? A la pandemia, a la corrupción, a los malos gobernantes, a la injusticia, a la mala policía. Ahí estamos, luchando por nuestros derechos, luchando por hacernos escuchar, porque se nos respeta y me parece maravilloso. De verdad, me parece que el pueblo está haciendo cosas para cambiar nuestra realidad, ¿no? Realidad totalmente manipulada por la corrupción, por los políticos. Mira, la misma policía, que es la entidad que tiene que cuidarnos a nosotros, a los ciudadanos, que esa es su finalidad. O sea, no puede ser que ni siquiera estemos seguros con ellos, ¿no? De verdad que deja mucho que desear la forma de operar de la policía, no solamente que convirtió a una marcha pacífica en una batalla campal, sino ya en esa anterior oportunidad donde hubo esta actividad, digamos, clandestina por el tema del COVID en la discoteca, donde murieron 13 personas, o sea, es increíble. Como un operativo policial va a tener 13 muertes. Además, la forma en la que operaron, ¿no? Golpeando a los asistentes, los metieron en una escalera. Primero han debido abrir la puerta y luego hacerlos bajar. Es mi criterio. Sí, está bien. Pero bueno, son formas que deben de cambiar y la pérdida de estos dos jóvenes es muy lamentable. Yo de verdad, como madre, Dios mío, esta situación debe ser terrible para mi mamá. Y mis condolencias para las madres de estos chicos, ¿no? Pero en realidad ellos han hecho muchísimo por la historia de nuestro país y es importante que nos hagamos respetar, ¿no? Si bien es cierto, los jóvenes han salido y han dado la cara, pero también los jóvenes de 40 también hemos hecho lo nuestro, ¿no? Todos podemos hacer algo desde nuestras redes. Yo no he podido salir a protestar porque, bueno, no se dio la oportunidad. Pero sí lo he hecho desde mis redes y creo que todos podemos poner nuestro granito de arena para que las cosas cambien, ¿no? Todo sucede en medida que se permite. No podemos permitir que nos atropellen. Porque si permitimos, va a seguir pasando. Siempre hay que poner un alto a las cosas. Y creo que... Yo no sé si me están cortando Gloria Klein, no ella, sino su empresa. Ahora me está cortando alguien que no le interesa la opinión de Gloria Klein sobre el tema político. No, lo dudo mucho. Evidentemente es la posición de ella y se respeta. Yo también tengo la mía. Pero hay policías buenos, ¿no? O sea, lamentablemente creo que en toda organización, sea cual sea, siempre hay infiltrados, ¿no? Hay gente que tiene muy buena intención y quiere hacer bien las cosas. Pero lamentablemente hay infiltrados que no les interesa hacer bien las cosas y que quieren proceder mal. Y ese grupo mancha toda una organización. Yo estoy convencido de que no podría yo decir toda la policía es mala. Pero sí que hay infiltrados. Igual pasa con los medios de comunicación. Igual pasa con la política. Estoy convencido de que definitivamente hay gente negativa que mancha toda una institución. Y hay que cuidar mucho eso. Incluso puede manchar una mancha pacífica. Gente infiltrada que entra a una marcha pacífica a hacer disturbios y se distorsiona todo el origen de la marcha, ¿no? Por un grupo pequeño. Estaba un poco expandiendo el tema. Sí. Soy una fan de policía. Sí, escuché un poco. Sí. Escuché lo último. Sí. Sí, pero mira, ese chico que muere con, no sé cuál de los dos es, no sé si es Cinti o Brian, que muere con 11 perdigones en el cuerpo. 11 perdigones en el cuerpo. Claro. Eso, ¿cómo va a ser posible? Dime, pues, ¿qué, pero qué estaban haciendo? Tiro al blanco con un chivolo. No puede ser. Eso no puede ser. Qué terrible. Sí, hay mucha situación ahí que hay que procurar evitar que se repite en un futuro. O sea, simplemente no debe ocurrir. Claro. Tienen que haber sanciones, sanciones fuertes para que la policía no accione de esa manera. Porque hay desventaja, pues. La policía con sus escudos, armados, ¿no? Y los chicos, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con sus polos, su gorra, su mochila? No. No. O sea, no es la forma, ¿no? Yo creo que ese trato sí le deberían tener hacia los delincuentes, ¿verdad? Me parece que son mucho más cuidadosos con los delincuentes. Hay mucho, mucho... Claro, que los delincuentes se encantan, pues. Los delincuentes, ¿qué es mío? Es un tema complejo, ¿no? Porque también la policía captura al delincuente, pero una vez capturado, ya está fuera de sus manos y lo dejan salir nuevamente. Es un asunto que hay que... Desde raíz hay un problema. Ya un día te citaré para un programa netamente político, coyuntural. Político. De este tema. Claro, claro. Con canchita. Con canchita. Gloria, ¿y tienes proyectos en adelante? Ahorita la situación entiendo que es distinta completamente a años anteriores, pero ¿se avizora algún proyecto en el tema artístico? ¿Todavía eso está por cocinarse poco a poco? Bueno, por mi parte, no. De momento, que yo haya planificado algo, no. Porque, como te digo, yo estoy esperando que se vuelva a la normalidad que todos conocemos, ¿no? Porque el ser humano, si bien es cierto, la comunicación te abre las puertas y puedes seguir en contacto con las personas que quieres. El ser humano necesita, pues, ese feeling, ¿no? El face to face, la cercanía, ¿no? Y todo tiene que volver a la normalidad. Yo pienso, y ahí, bueno, ya me pondré las pilas, ¿no? Ahora yo encantada de recibir alguna propuesta. Desde aquí la gente va a estar muy atenta definitivamente para cuando regreses y son tus primeros seguidores, tus primeros fanáticos van a estar allí. Antes de despedirme, que no quisiera porque estas entrevistas se me hacen bastante cortas, la verdad. Quiero seguir poniendo aquí en pantalla los saludos que te están mandando. Lucero Consuelo, sí, gran actriz, muy simpática. Acá tengo... Oh, pero gracias. Perufín, me manda una cara feliz. Bueno, te mando una cara feliz. Alejandro, son los gajes del oficio, no hay problema, estamos en Perú. Ah, se refiere a las redes, se refiere al internet. Al internet, al internet, claro. O a la policía, a la policía también creo. O a la política, a todos creo. Felizmente contamos con gente positiva, que quiere hacer un cambio real, ya lo demostraron los jóvenes, nos hemos demostrado a todos que sí podemos hacer las cosas juntos. Yo no participé en la marcha, de repente me estoy juntando a un éxito del cual yo no tengo, digamos, gloria, ¿no? Porque yo no participé directamente, pero mis respetos a todos ellos, ¿no? Y felizmente hay gente que quiere embellecer la situación con el medio artístico, entre músicos, actores, escultores, escritores, y que felizmente están desfilando por aquí. Así que muchas gracias, Gloria, por la entrevista. Te voy a pedir un tremendo favor, no dejes el arte bajo ninguna circunstancia. Gracias, Paul. ¿Le quieres dejar algún mensaje, alguna palabra a la gente que te sigue y que además de eso tiene el bicho dentro de querer hacer algo o que ha tenido un proyecto, un deseo, un sueño, desde muy joven, desde niño quizá, sea en el campo artístico o no artístico, y que por X razones no lo hace todavía, ya sea porque, no sé, factores económicos, factores, no sé, de repente se casó, tiene hijos y ya no se ha puesto en segundo lugar por su familia, que también es loable, ¿no? Pero que todavía tiene esas ganas de cumplir aquello que fue alguna vez su primer sueño. ¿Algún mensaje para ellos como para motivarles a dar ese salto? Sí, por supuesto. Eran operarios, ¿no? Por situaciones de la vida, que lo hagan, en realidad, pero sí tienes que proponerte a hacerlo, tiene que ser un objetivo, algo que tú quieras cumplir y que lo tengas que hacer. Te pongas como una fecha para hacerlo, hagas tu, no sé, tu lista de tareas para realizarlo y proponértelo como un objetivo. Es muy importante que realices eso que tú has querido hacer, porque si no, no vas a estar tranquilo, no vas a estar completo y llegas a un estado de resignación, ¿no? Y de conformismo. Y eso no es bueno para el ser humano. Tenemos que autoexigirnos y hacer lo que realmente sentimos y en lo que creemos. Nosotros debemos de creer en nosotros mismos. Todas las personas tienen un talento. Algunos lo desarrollan, otros no. Pero hay que descubrirlo, desarrollarlo y hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Para estar felices, para estar tranquilos y en paz. Qué bonito mensaje, qué bonito. Además, bastante sincero. Yo nunca prevengo a los invitados que van a dar un mensaje justamente para que sea así, sincero, sin haberlo preparado previamente, sino como les sale, como les nazca. Y estoy convencido que sale mucho mejor que si me hubieran preparado un discurso previo. Antes de despedirme, ahora sí, te dejo los mensajes porque no quiero que ni uno se quede sin salir. Te mantienes joven a un recuerdo casado con mi hermano de Perú. A ver, por acá. Un recuerdo para Perú. Un suelo tan lindo, un suelo. Por tu paciencia. El internet. Ay, no. Gracias a ti, Lucero, por tu paciencia con el internet. Y a ver, aquí Henry. Bueno, Henry, aquí lo bonito del internet, los íconos que te dicen todo, ¿no? Fiesta, fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gloria, muchas gracias. Ha sido una muy, muy bonita entrevista. De verdad, la pasé bastante bien. Me da gusto que continúes. Totalmente. Me da gusto que continúes con el bicho artístico y que haya mucha participación de Gloria en adelante. Quizás cuando termine todo y vuelva a la normalidad, como dices, el asunto de salud, pero con la esperanza de que sea en poco tiempo y que pronto todo vuelva a la normalidad y pues podamos disfrutar de tu talento, verte en teatro, en cine. Gracias. Y de alguna manera menciona tus redes sociales para que la gente te siga y eventualmente también te contrate por eventos corporativos. Bueno, en Facebook estoy como Gloria Klein y en Instagram estoy como Gloria Klein Oficial. Sí, ando por ahí. También tengo una página de Gloria Klein Producciones, pero no la veo mucho. Mejor por el Instagram, creo. Sí, porque en el Facebook también es ese Facebook que tiene límite de seguidores. Entonces, mejor por el Instagram. Ahí nos mantenemos en contacto. Gloria Klein Oficial. Gloria Klein Oficial. Gracias a todos por sus lindos mensajes y gracias por darme la oportunidad de estar en contacto con el público nuevamente. Muchas gracias a ti, Gloria. Y a ti, seguidora y seguidora de PT Reproducciones, Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Que tengas un buen fin de semana, que lo pases muy bien. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.